Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Angélica Tapia y les damos la bienvenida al primer programa de Orale Columbus, donde vamos a tener noticias, entrevistas y actualidad. Vamos a empezar con una invitada especial. Así es amigos, pues nos encontramos con mi querida compañera, la señora del micrófono, Julia Mendoza. ¿Cómo estás amiga? Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí en Orale Columbus y como lo acaba de comentar nuestra querida amiga Angie, compañera, bueno, pues tenemos a alguien muy especial y que es una información también muy importante para toda la comunidad. Tenemos aquí con nosotros a la ministra Alejandra Jiménez. ¿Cómo estás Alejandra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y pues muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes. Pues bueno ministro, yo quería preguntarle más que nada, ¿cuáles son las funciones de un ministro aquí? Bueno, en primero felicitarla porque es el primer ministro latinoamericano, el que está en esta ciudad de Columbus y que ayuda a nuestros paisanos, por supuesto, pero le quería yo preguntar, ¿cuáles son las funciones de un ministro? Bueno, pues mira, las funciones de un ministro es solemnizar las ceremonias de matrimonio de las personas que están buscando el matrimonio civil dentro del estado de Ohio. En los Estados Unidos, cada estado tiene diferentes leyes, entonces los ministros deben de tener sus credenciales y su licencia dependiendo de cada estado. En este caso, su servidora es poseedora de la licencia para el estado de Ohio. Oiga ministra, ¿y cuáles fueron los retos para conseguir esa licencia usted siendo latina? Claro, bueno, en general la licencia del estado la provee la Secretaría del Tesoro del estado de Ohio o del estado donde esté peticionando tu licencia y no es un proceso muy difícil. Yo decidí convertirme en ministro por el hecho de que hay mucha necesidad. Conocí muchas parejas que deseaban realizar su matrimonio, pero no había alguien que hablara su idioma, no había alguien que les pudiera hacer el servicio en español. Y la mayoría de las parejas era lo que siempre comentaban, ¿no? Que querían casarse, pero la ceremonia en inglés no era algo que les atrajera. Entonces, decidí sacar la licencia para poder ayudar a todas estas parejas que querían hacer su matrimonio en español. Y eso lo sabe muy bien nuestra compañera Julia Mendoza. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto, amiga? Es verdad, mira, déjame comentarte, ministro, que yo me casé hace ocho años por el civil. Y bueno, pues en realidad a mí me tocó ir a casarme a la corte. Y pues solamente lo único que puedo decir y que entendí es, yes, I do, acepto. Pero bueno, ahorita es diferente. Gracias a ti, ahorita ya las ceremonias ya se pueden hacer más familiares, con un ambiente cálido. Y bueno, es algo que realmente nosotros como hispanos siempre buscamos. O sea que ya tú puedes irnos a casar, a la casa, en una fiesta. Cuéntanos un poquito referente a eso. Precisamente, Julia, yo saqué la licencia en el 2015, justamente, además de ser ministro y de tener la licencia para hacer ceremonias en el estado de Ohio, soy organizadora de eventos. Entonces, me había topado con diferentes parejas que deseaban hacer su matrimonio en el lugar de su recepción o en su casa. Y lo principal que querían hacerlo en español, había muchas parejas donde uno de los dos no hablaba inglés. Entonces decían, pero no voy a entender nada a la hora de irme a casar. Entonces decidí informarme acerca de los requisitos para ser un ministro y poder tener la licencia del estado. Me di cuenta que no era algo muy complicado y que podía ayudar muchísimo a la comunidad hispana tomando la licencia. Entonces, me di a la tarea de hacerlo. Lo hice y empecé a promoverme con las parejas que en un momento me buscaban para organizar eventos. Les ofrecía mi servicio. Al darme cuenta que era una necesidad que envía mucha gente interesada y mal informada. Porque hay mucha gente que no sabe acerca de los requisitos y me gustaría que ahondáramos mucho en ese tema. Porque es importante que todos sepan cuáles son los requisitos para poder casarte, cuál es el proceso que se tiene que llevar. Y que no se asusten porque no es ni difícil ni complicado y que es relativamente barato también. Bueno, entonces, ¿nos podrías comentar un poquito referente a esos requisitos que se necesitan? Claro que sí, Julia. Bueno, mira, para empezar, tienes que ser mayor de 18 años. Si eres menor de edad, necesitas tener la firma de uno de los padres porque eres menor. Sin embargo, si eres mayor de edad de los 18 años, necesitas tener tu identificación con fotografía vigente. Y necesitas vivir o realizar tu ceremonia en el condado donde vas a sacar la licencia. Pues la verdad, qué interesante. Hace ratito estábamos hablando, amigos, tras cámaras sobre lo que conllevaba al ministro el celebrar las ceremonias. Y algo que nos decía muy importante es no se pueden casar sin una identificación. Porque me decía que tenías algunas anécdotas sobre eso, ¿no? Al pensar que eras latina, que eras mexicana, que los podrían ayudar a casarse sin una identificación. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tus experiencias al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo importante de tener la identificación no es porque yo la requiera y no les ayude por no tener identificación. Aquí en el estado de Ohio, como función es de la siguiente manera. Si usted desea casarse y cumple con los requisitos, es decir, tiene la mayoría de edad y tiene su identificación con fotografía vigente, usted se tiene que dirigir a la corte desde el municipio que le corresponda. Por ejemplo, si tú vives en Columbus o sus alrededores, te corresponde el municipio de Franklin, lo que es Franklin County. Cuando tú vas a la corte de Franklin County, hay una oficina especial que se llama Marriage License o licencias de matrimonio, donde usted va a ir a solicitar su licencia para poder casarse. La licencia te la van a otorgar una vez que hayas llenado una pequeña aplicación donde pones toda tu información y que hayas presentado ante el oficial de la corte tu identificación con fotografía vigente. Si alguna vez has estado divorciado, porque hay gente que no lo sabe, si tú has estado casado en cualquier parte del mundo, llámese México, China, Colombia, Argentina, Perú, necesitas presentar tus documentos de divorcio. No debes de ir a la corte sin los documentos de divorcio y, bueno, si están en español, el oficial de la corte es muy probable que te pida que estén notariados y que estén traducidos en inglés, perdón, porque, bueno, pues ellos no hablan nuestro idioma, entonces necesitan ver los documentos traducidos. Es importante que tomen esos pasos antes de venir conmigo e incluso yo ofrezco esos servicios. Si ustedes quieren alguien que les ayude a conseguir su licencia de matrimonio dentro del estado de Franklin, del condado de Franklin, perdón, o de cualquier, algún otro condado cerca a la región, yo los puedo acompañar a la corte, les puedo ayudar con la traducción, les puedo ayudar a llenar la documentación necesaria y, pues, llevarlos de la mano para que, para que sea más en el proceso, exactamente, para que el proceso sea más, más fácil para ustedes. Mucha gente no está informada o está mal informada, como usted bien lo dijo, ministro, sobre las identificaciones. ¿Qué ID puedo llevar y si el estatus migratorio importa en este caso, o sea, para poder realizar un matrimonio aquí en Estados Unidos? ¿Es importante mi estatus migratorio o no? No, definitivamente tu estatus migratorio es irrelevante. Cualquier persona que cumpla con los requisitos legales para casarse puede hacerlo. No importa tu sexo, tu religión, tu preferencia sexual, tu edad, mientras cumplas con los requisitos necesarios que te pide tu estado o tu condado, eso es suficiente. En cuanto a las identificaciones que necesitamos, si tú tienes licencia o identificación del estado, ese es perfecto, puedes llevarlo. Sin embargo, si no posees una identificación o una licencia del estado por tu estatus migratorio, no te preocupes, aún así puedes casarte. Solamente necesitas llevar tu pasaporte, si eres centroamericano, sudamericano, o en el caso de que seas mexicano, puedes llevar tu matrícula consular o tu pasaporte también. ¿Cómo ves, amiga? No es pretexto el no poderse casar, ¿verdad? Sí, efectivamente, tú has dado una información que yo pienso que es clara y pues no pienso que pueda haber más dudas respecto a eso. Una pregunta más, tú tienes tu licencia aquí en el estado de Ohio, ¿eso implica que tú puedes ir a casar a alguien en Cincinnati, en Dayton? Correcto. Mientras sea dentro del estado de Ohio, solo poseo la licencia para casar a personas del estado de Ohio. Sin embargo, si tú vives en Kentucky, en Pennsylvania, en Massachusetts, en Utah, en Texas, pero tienes familia aquí en Columbus o en Ohio y quieres venir a casarte aquí, yo puedo hacer tu matrimonio acá. Solamente necesitas sacar tu licencia en el colgado donde tú quieras casarte y una vez que tengas tu licencia, yo puedo firmar esa licencia, solo etnizarla para que tú quedes legalmente casado. Bueno, pues mira, ahí está una muy buena información. Así que como lo dijiste tú, Angie, no hay ningún pretexto para no realizar un matrimonio. Más que nada, bueno, pues que tenemos a una ministra en español, en nuestro idioma. Así que, bueno, pues por último, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues yo estoy muy contenta de poder estar ayudando a la comunidad hispana y mis planes a corto plazo son seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, proveer con la información necesaria para que la gente conozca sus derechos y los requisitos que necesitan para los matrimonios, ofrecer el servicio y el apoyo, ¿no? O sea, si usted me llama y me pregunta requisitos, detalles, cosas, yo lo ayudo, yo le doy la información, le digo a dónde ir, les doy las direcciones, los teléfonos y todas las herramientas para que puedan hacer realidad su matrimonio. Como lo decíamos antes, es un proceso sencillo, no se preocupen porque de pronto la gente me dice es que hay que ir a la corte, yo nunca he ido a la corte, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar ahí? No se preocupen, no tiene nada que ver con inmigración, no tiene nada que ver con la policía, es un proceso civil donde únicamente te piden una identificación cuando vas a hacer el trámite. No te van a preguntar tu estatus legal, no te van a preguntar nada que te pueda comprometer o que te pueda, no sé, poner en problemas. Si usted tiene seguro social, le van a pedir que lo ponga y si usted no tiene seguro social, solamente se omite ese paso, pero es algo que se puede hacer y yo los invito a todos, todas las parejas que deseen casarse, que ejerzan su derecho al matrimonio. Es muy importante que conozcamos y que sepamos que en este país es de mucha importancia. Una vez que una familia se establece como tal, es importante que se establezca legalmente también. Para eso es que existe el matrimonio legal, porque usted tiene más derechos y tiene más posibilidades de llevar una vida más armónica una vez que usted toma el paso de casarse legalmente. Bueno, pues excelente información. Ahí la tienen a toda nuestra comunidad de Órale Colombos. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, Angie. Pues nada más agradecerle mucho aquí al ministro Alejandra Jiménez. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre hemos pensado que una comunidad informada es una comunidad fuerte. Y aquí en Órale Colombos estamos para eso, para informar a toda nuestra comunidad latina. Y en Canal Hispano, pues también estamos comprometidos a lo mismo. Y ya para despedirnos, ¿dónde la pueden localizar, ministro? Bueno, el número de teléfono donde pueden localizarme es el 614-749-9414. Ahí estoy para servirle. Y también comparto, tengo una página de Facebook, mi página personal, donde me pueden localizar. También pueden mandarme mensajes si tienen alguna duda o pregunta. Me pueden encontrar como Alejandra Jiménez Suárez en Facebook para darles cualquier información. O si tienen alguna otra duda respecto a lo que hoy platicamos. Y pues mil, mil gracias a todos por su atención. Y espero que esta charla informativa haya sido de su agrado y pues que se les pueda ayudar. Los agradecidos somos nosotros, ministro. Pues nosotros nos despedimos desde Órale Colombos y desde Canal Hispano, ¿dónde es? Una ventana a la comunidad.